Aunque el municipio de Monterrey, que encabeza Luis Donaldo Colosio Riojas, anunció con bombos y platillos la entrega e inauguración del puente peatonal Las Jaras en la carretera nacional, la obra fue duramente criticada porque termina siendo un peligro latente para los automovilistas que transitan a alta velocidad. De entrada, se anunció un costo de 25 millones de pesos a través de la Secretaría de Infraestructura Sostenible y parte de la obra invade el acotamiento. Además, la base no cuenta con por lo menos barriles de absorción de impacto, defensas metálicas o señalamientos que indiquen el obstáculo en caso de alguna emergencia.